No te estás bailando, ese es un ritmo que te gasto pa' alegrar No te encuentro la música que traí, ese es un ritmo que te sacas a bailar Como la baila mi cuña, como la baila con amor Como la baila mi cuña, como la baila con amor Y no baila quien te levanta tus manos, con el chino, 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 con el chino Así se mueven las caderas pa' delante, así se mueven las caderas pa' atrás Como la baila mi cuña, como la baila...